en el vídeo anterior que hicimos de loot habíamos encontrado un mod un plugin sucio la majority plugin y habíamos comentado que vamos a buscar el programa de test fire para entonces instalar y hacer el procedimiento para limpiarlo lo que encontré es que el programa que está para Skyrim Special Edition es el SS-Edit el nombre no es igual pero aún así están haciendo referencia a la guía que ya está disponible para test fire edit aparentemente pues es lo mismo hacen referencia a la misma guía para el uso o los varios usos que se le pueden dar al programa vamos a estar siguiendo esta guía para limpiar nuestro mod para que entonces este aprendamos juntos cómo es que se debe correctamente limpiar un mod sin que se nos vaya a dañar lo primero que vamos a hacer es integrar nuestro programa yo tengo un programa que viene comprimido de un archivo zip o winrar lo descomprimir y tiene el mismo tipo de instalación del loot pues son archivos que están comprimidos son ejecutables simplemente le hacemos un drag and drop yo los instalo en esta ruta de la skyrim ss steam apps commons skyrim special edition ahí es que yo instalo prácticamente todos mí me cambia aplicaciones y herramientas para trabajar con el juego una vez hacemos eso abrimos la carpeta y vamos a encontrar aquí nuestro programa lo primero que nos dice acá la guía preparándonos para limpiar dice que antes de abrir el test fire y estemos seguros que el ESPIC queremos limpiar está en la carpeta de data en nuestro caso nosotros queremos limpiar cambiar el mod de eyes of beauty que yo lo estoy utilizando en skyrim skse y funciona muy bien tenemos que ir a data y ver que nuestro ESPIC esté ahí una vez nosotros cotejamos que eso es correcto entonces ahora nos preparamos para abrir el programa por primera vez una vez el programa una vez abrimos el programa el tiende a tener ya preseleccionado una serie de mod y otros no la guía nos dice que una vez abramos el programa nosotros lo que debemos hacer es simplemente cargar solamente el mod que vamos a limpiar y aquellos otros mod que tengan dependencia de él en nuestro caso lo que tenemos es simplemente ese mod nada más de eyes of beauty no tenemos este otro mod que dependan de él una vez nosotros hacemos eso nos pide que deseleccionemos todos los mod y solamente seleccionemos el mod que vamos a limpiar y sus dependencias lo que hacemos lo que hacemos es que le damos un right click le decimos que no seleccione ninguno y seleccionamos el que queremos limpiar que es de eyes of beauty una vez hacemos eso oprimimos ok y esperamos a que el programa termine de cargar toda la información que tiene que cargar no voy no voy estoy haciendo no voy exactamente leyendo cada cosa estoy un poquito más acortando los pasos ok este no acortándolo sino básicamente la información que está ahí este recapitulando pues verificamos que en la carpeta de datos el esp y abrimos el programa vamos a deseleccionar todos los mod vamos a seleccionar solamente el que queremos limpiar y luego dejamos que el programa cargue hasta que diga background logro finish ok ok ya el término una vez eso ocurre ya podemos proseguir con lo que sigue una vez que él termina entonces aquí ellos hacen descomprimen como quien dice el mod y uno puede ver entonces todo lo que se va a limpiar todo eso que usted ve en verdecito todo eso este el programa lo limpia por ejemplo nosotros seleccionamos nuestro mod mod y le damos a este signo de más y ahí cuando le damos podemos abrir todo el mod y esto es lo que básicamente nos está causando que esté sucio el mod eso es lo que es removería removería el programa ok para limpiar lo ver al cleaning de mod vamos a hacer un right click en el mod y le vamos a dar la opción de apply filter for cleaning vamos a ir a nuestro mod vamos a ir a nuestro mod damos un right click y le decimos apply filter for cleaning tenemos que esperar un poquito ok ya entonces nuestro mod está prácticamente preparado para limpiarse aquí al final pues nos dice básicamente todos los récord que procesó y el tiempo que fueron 11 segundos una vez tenemos ese paso ahora le vamos a decir vamos a hacer un right click de nuevo en nuestro mod y le vamos a decir remove identical to master record hacemos un right click y hacemos remove identical to master record nos va a salir este warning tarda unos segunditos en lo que nos da la opción de para proseguir si estamos seguro le decimos yes and absolutely sure y le damos aquí nos dice que procesó 441 y removió 2 en un plazo de tiempo pues de 0 segundos ahí nos adelantamos un poquito pero básicamente eso es lo que hace ellos están usando de referencia aquí el update punto ism ese cuando hay que limpiarlo toma un poquito más de tiempo muy bien una vez eso se haga nos está mandando de nuevo a hacer un right click y a seleccionar la opción de on delete and disable reference ok vamos de nuevo y damos a on delete and disable reference nos dice que procesó 439 y cuando le dimos on delete no removió nada como tal una vez eso está procedemos ahora a guardar los cambios lo que hacemos es aquí en la esquina de arriba del programa lo cerramos siempre tenemos que excepcionarnos que esto está seleccionado para que le haga una copia de seguridad del plugin le damos y terminamos el proceso de limpieza para corroborar que eso es cierto y se limpió correctamente vamos a ir al loot nuevamente ahora nos dice que no tenemos ningún plugin sucio cuando buscamos el mod de ISO Beauty está bien de esa manera siguiendo esa guía podemos entonces limpiar nuestros mods que vayamos instalando y que se vayan este que tengan ese problema que estén que los plugins estén sucios pues nada eso sería todo hasta la próxima y gracias por vernos y gracias y gracias